Este lunes el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, en compañía de directores de establecimientos educacionales, presentaron una querella contra quienes resulten responsables del robo que afectó a 13 escuelas durante el mes de octubre y comienzos de noviembre del presente año y que las pérdidas generaron perjuicios por 9 millones de pesos. Lo más importante es que estos robos no es a un colegio, no es a un consultorio, no es a la corporación o a la municipalidad, si es a todos los vecinos, que se ven afectados justamente por estos hechos y lo más importante es que queremos dar también una señal potente, finalmente, que esto no se repita, lo hemos dicho, la seguridad es un tema de todos que afecta a todos, la sensación que tienen las personas que han sido objeto de robo es la misma que tenemos nosotros. La directora de la Escuela 18 de Septiembre aseguró que los daños que generaron los vándalos no solo fue en robo de especies, sino que también en el mismo establecimiento. Nos hemos visto afectados por muchos daños intencionales en el establecimiento, como ya llevamos también tres robos en que sumamos alrededor de una cantidad de 5 millones aproximadamente en elementos tecnológicos y en materiales para nuestros estudiantes que fueron adquiridos a través de un proyecto en las vacaciones de invierno. Y eso afecta totalmente, ¿cierto?, la calidad de nuestras clases, que era material que habíamos comprado para implementar las diferentes asignaturas del aprendizaje. La directora del Centro de Atención Familiar, Juan Damiá Novich, aseguró que este tipo de hechos aumenta la sensación de seguridad, no solamente en quienes trabajan en el lugar, sino que también en los vecinos del sector. Robaron una cámara fotográfica y robaron medicamentos que ascienden a un valor aproximado de 4 millones de pesos. ¿Qué tipo de medicamentos? Anticonceptivos en general, que son los que se permitían tener fuera de la farmacia. El alcalde explicó que muchos de los objetos robados podrían ser reducidos en el mercado informal a través de redes sociales, por ende llamó a la comunidad que, si sospecha de algún producto que pudiera venir de un robo, se comunique al 800-801-34 de manera anónima.